Cracks, ¿cómo están? Yo soy Paola, la güera curi, y estas son las previas con la Liga. Estamos más que listos para la jornada número 13 y con los partidazos que nos esperan, mis cracks. Quiero primero preguntarles qué tal les pareció la jornada que tuvimos de media semana. Nos encanta ver la mejor Liga del Mundo y cuando también tenemos jornada de media semana, mejor, porque más fútbol para todos nosotros. Quiero hablar, por supuesto, del hat-trick de Choco Lozano. Eso no podemos dejar de platicarlo. Dejen en sus comentarios qué les pareció. O Falcao, que está completamente imparable con el Rayo Vallecano. Y el Real Betis, con el gran triunfo y que ya está en la parte alta de la tabla. O sea, jornadaza. Ahora, esto se irá poniendo, por supuesto, cada vez mejor. No cabe duda de ello. Y tan solo este fin de semana, el Rayito visitará al Real Madrid con la intención de también quedarse con los tres puntos, como ya lo hizo frente al Barcelona. Ahora, la Real Sociedad va a querer aferrarse a la parte alta de la clasificación, que está bastante riñida, como bien lo estamos platicando. Pero para eso, tendrá que vencer a los Asuna y sabemos que eso no es tarea fácil. Por su parte, el Atlético de Madrid va a buscar hacer lo propio ante el Valencia. ¿Será que lo consigan? Y uno de los partidos más atractivos de esta jornada, ayúdenme, ya saben seguramente cuál es. Así es, el Gran Derby. No solo por la histórica rivalidad entre estos equipos, sino porque también lo están haciendo en los primeros lugares. Están peleando entre sí con una mejor posición. Sin olvidarnos, por supuesto, de todo el talento latino que tienen ambas escuadras y eso que nos encanta ver. Así que, jornadaza que nos espera. Gran fin de semana. Vamos a ver los partidos que no nos podemos perder. El primer partidazo, mis cracks, Real Madrid contra Rayo Vallecano. Rayo Vallecano es uno de los equipos que más alegrías y emociones nos está dando en esta temporada 21-22. Ya lo platicamos, lo hizo esta semana ante el Barcelona y este sábado nuevamente va a tratar de conseguir la victoria y ahora ante el Real Madrid. Uno de los equipos más difíciles de vencer y sobre todo en el Santiago Bernabéu, por lo que tendremos un partidazo de lujo, partidazo de primera, mis cracks. Y bueno, en esta ocasión el visitante llega con un par de haces bajo la manga. Álvaro García y Radamel Falcao. Claro, este par de jugadores han sido clave en el éxito que está teniendo el conjunto de Vallecas y habrá que ver lo que pueden lograr en la casa del Real Madrid. Sin embargo, hemos podido ver también en lo que va del torneo, pues de lo que es capaz la escuadra merengue. Y no van a querer dejar escapar ni un solo punto y menos ahora que la competencia está empezando a apretarse muchísimo. Estos dos equipos se han enfrentado 36 veces en la liga y de las 18, siendo los merengues locales, o sea, como lo sería en esta ocasión, solamente en una ocasión ha salido victorioso el Rayo Vallecano. Así están las estadísticas. ¿Será que lo consigan nuevamente en esta ocasión? Otro de los partidazos, mis cracks, que vamos a poder disfrutar sin duda este fin de semana va a estar disputado entre los rojillos y los churdines en el Sadar. Y es que la Real Sociedad está con todo y con los ojos muy bien puestos en la cima de la clasificación. Derrotando a cualquiera que se le ponga enfrente y justo así es como debe hacerlo para mantenerse cada vez más alto en la tabla y lograr lo mejor de este torneo. Tenemos a Bueno y Chime Ávila y compañía que también están por muy buen camino, entrándole a la pelea de los primeros lugares y seguramente de ahí no se van a querer mover. Si bien siempre hay mejor y mayor confianza jugando en casa, como lo hemos platicado, cabe destacar que Osasuna no gana recibiendo a la Real Sociedad desde 2012. La temporada pasada cayeron 0 por 1 con un gol de Alexander Isaac, que también anotó en el trepidante encuentro cuando quedaron 3 por 4 en la campaña anteriores. ¿Será que el delantero sueco vuelve a marcar y a contribuir a la victoria de su equipo? ¿O será que en esta ocasión los rojillos vuelvan a ganar en casa? Para cerrar con broche de oro mis cracks, como nos encanta en la Liga Santander, tenemos ese partido del que hablamos, que probablemente incluso puede ser el partido de la jornada, así es, el Gran Derby. Un encuentro más entre el Real Betis y Sevilla en la Liga Santander, esta vez era en el Benito Guillamarín, donde la última vez quedaron empatados uno por uno. No obstante, esta temporada 2021-2022, ambos equipos nos han regalado partidazos y por eso estamos seguros de que en esta ocasión no será la excepción. Estoy segura que ambas escuadras van a brincar con todo, saldrán con todo al terreno de juego, con la única intención de ahora sí, alguno de los dos salir victorioso. Y desde luego conseguirlo con los grandes jugadores que tienen, como lo son Eric Lamela, Rafa Mir, Juanmi, William José y Borja Iglesias, siempre dispuestos y preparados para poner el balón al fondo del arco. Cracks, vámonos con los datos, los números y las estadísticas de Media Coach con el Gran Derby. En la historia de la Liga Santander, el Gran Derby se ha disputado en 100 ocasiones. Ambos clubes acumulan más victorias en casa que el contrario, pero es el Sevilla quien tiene más triunfos en total, siendo exactamente 47 de ellos. Este enfrentamiento será en el Benito Guillamarín, recinto en el que el Real Betis juega desde 1936, apenas un par de años después de conseguir el ascenso a la máxima categoría por primera vez. De hecho, este estadio ha tenido diferentes denominaciones desde entonces. Este dato les va a fascinar, está increíble. Ahí les va. Estadio de la Exposición, Heliópolis, Benito Villamaría y Manuel Ruiz de Lópera, finalmente hace 11 años volvió a ser llamado Benito Villamarín y esto fue gracias a la afición. En esos últimos 11 años, ya llamado Benito Villamarín, se han disputado nueve partidos de la Liga contra Sevilla, de los cuales solo se han logrado ganar uno los locales en la temporada 2018-2019, mientras que en tres salieron triunfantes los visitantes y cinco terminaron en empate. Precisamente un empate 3x3 es el marcador más alto en la última década de Heliópolis y uno sin goles, el más bajo. ¿Creen que este domingo alguno de los dos consiga la victoria o será que nuevamente habrá reparto de puntos? Cracks, es momento de hablar de los mexicanos en la Liga, en la mejor Liga del mundo, la Liga Santander. JJ Macías ha jugado ya 7 partidos con el Getafe-CP en 11 jornadas, 2 siendo titular y acumula 200 minutos y 3 disparos. Mientras que en el Real Betis tenemos aguardado que ya suma 10 partidos, 5 como titular, 486 minutos y 3 disparos al arco. ¿Y saben qué? Viejito Lainez ya está de regreso y ya tuvo sus primeros minutos de juego en esta campaña de la mejor Liga del mundo. ¿Qué decir de Néstor Araujo? Que ya es un consolidado en la saga del Celta. Finalmente tenemos a nuestro querido Héctor Herrera, que fue titular en el duelo ante Levante UD a media semana y para conseguir una segunda titularidad de la temporada. Ya tiene seis partidos jugados con 230 minutos y un disparo. En esta jornada Macías deja el estadio de la cerámica y tendrá que poner todo su empeño para que el tiempo que tenga en la cancha sea de gran significado para el Getafe-CP, que será necesario incluso en un esfuerzo extra para poder alejarse de la parte baja de la clasificación. Por su parte, Araujo se medirá ante el FC Barcelona. Este va a ser un partidazo, que siempre es un rival complicado, como bien sabemos. Pero recordemos que la última vez que se enfrentaron, el Celta se llevó el triunfo por 1-2 en el Camp Nou, así que, por supuesto que puede pasar. Este fin de semana el Atlético de Madrid visita al Valencia en un campo bastante complicado, el Mestalla. Y nuevamente Herrera podrá ser titular. Esperemos que así sea y que siga sumando puntos en la plantilla colchonera. Finalmente, Dieguito Lainez y Andrés Guardado podrían jugar el Gran Derby, cosa que nos emociona muchísimo. Lo podrían jugar juntos o al menos ambos tener una participación en este partido tan importante para el equipo y, por supuesto, para la afición. ¿Creen que alguno irá desde el comienzo? Como bien lo creemos nosotros. Lo que sí es que esperamos que den absolutamente su máximo, como muy bien lo saben hacer, y que logren varios minutos para que puedan conseguir un papel importante en el terreno de juego y ser una pieza clave para su equipo. Yo soy Paula Lagueracuri y estas fueron las pruebas con la Liga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!